hola qué tal mi nombre es alejandro sean miembros otra vez aquí un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión les traigo una recomendación de un bct es un sintetizador polifónico de síntesis sustractiva esto quiere decir que es un sintetizador que gran parte de su trabajo forma de trabajo es seleccionar las diferentes ondas y empezar a aplicar efectos y reducciones de diferentes tipos al sonido para poder generar pues algunos sonidos bastante específicos sustractivo es de restar agregar filtros y otros procesamientos obviamente para alterar está el sonido bueno las ondas y generar un sonido único es viene de la mano de kilohertz el cual este sintetizador era de paga pero ya se descontinuó bastante tiempo que se descontinuó y ahora es completamente gratuito y pues se los traigo aquí directamente al canal es un bueno son dos osciladores un sub oscilador esta parte de las voces tiene una parte de que es un unísono donde también pueden agregar lo que es de tune aquí vemos las envolventes esta parte de los filtros como ya se los expliqué pues gran parte de esto está relacionado con filtros lo que son los lfo él viene con dile y viene con corus y esta parte del máster tiene que su cutoff para que ustedes puedan hacer bueno esta parte aquí viene lo que es parte de su matriz y viene con un total de unos creo que viene con unos 100 son como 100 sonidos entre bajos leeds pads fx que ustedes pueden utilizar y pues como ya lo comencé es completamente gratuito y en esta ocasión pues vamos a escuchar algunos de sus sonidos primero que nada vamos a escuchar es bueno hice una pequeña base con alguno con obviamente todos los sonidos están hechos con este sintetizador excepción de las percusiones y primero vamos a escuchar esta base y ya después vamos a escuchar algunos de estos sonidos por separado y en lo único nada más en lo que son los bajos tiene side chain y hice un ajuste de la ganancia le bajé la ganancia con la perilla de aquí de ganancia para que bueno tuviera un poco de más control y pues es una base tipo trans y pues los bueno lo único que son samples son estos lo que son las percusiones y pues vamos a empezar a escuchar algunos sonidos con la base así por separado en este caso vamos a escuchar los bajos primero vamos a escuchar los bajos y 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 en este caso este es igual un bajo simplemente seleccione este que decía que era sub bajo de soporte así se llama el preset y la verdad encajó bastante bien y pero la verdad es que algunos están bastante bien para bueno los que vienen de cajón están bastante bien pero si ustedes les gusta el diseño de sonido pues pueden experimentar como es de síntesis sustractivo pues no es mucho lo que se le hace pero en fin hasta vamos a escuchar este link me encantó muchísimo es un polifónico un saludo y un saludo y 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues por último vamos a pasar a escuchar lo que son los pads específicamente. La verdad es que no son muchos, pero la verdad es que sí hay algunos que están bastante bien hechos. Les comento que no tienen procesamiento, ahora imagínense si les va agregando ecualización, algo de bit crush o rever, delay. La verdad el resultado puede ser bastante interesante, simplemente es cuestión de probar y pues intentarlo, experimentar. Bueno. Gracias por ver el video. Vamos a escuchar por última vez esta base La verdad es que para ser solo, para que todos los sonidos de esta base, los principales sean de este sintetizador, la verdad están bastante bien. La verdad es que imagínense cómo se va a escuchar con efectos, ahora combinando con otros sintetizadores. Si van a ver si van a hacer alguna pista de género que sea principalmente electrónica, pues la verdad va a quedar. Y la verdad es que el resultado está muy convincente. ¡Gracias! 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 La verdad es que se escucha bastante bonito, bastante decente. Y pues bueno, vamos a pasar a cómo instalar, cómo tener el KS-One. Para poder descargar este sintetizador, simplemente ponemos aquí KHS-One y nos vamos a la página, bueno a la opción de la página de kilohertz. Y hasta abajo, bueno aquí nos aparecen instrucciones para descargar parte de sus productos gratuitos, porque tienen un bundle de efectos, próximamente ya había hecho ese video, pero lo borré porque estaba por el audio, entonces lo voy a volver a rehacer. Pero nos vamos hasta abajo y aquí ustedes van a poder tener la descarga directa del KS-One. Para que ustedes lo puedan descargar, lo van a descargar, lo instalan, siguen los pasos y ya va a estar dentro de su computadora. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima, compartan el video, suscríbanse si no se han suscrito para que pueda seguir trayendo más contenido al canal. Apoyen también el proyecto para que este canal crezca. Próximamente pues vamos a abrir algunos canales extra por si ustedes quieren donar al canal. Para que la verdad este proyecto crezca, porque la verdad es algo que a mí me gusta bastante. Pero también es algo que a muchas personas que queremos aprender a producir música, a usar estos programas, pues que nos hace mucha falta. Cuídense mucho, yo soy Alejandro, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.